Cada día con Emmet Fox 19 de agosto Triunfo sobre el peligro Leer Salmo 91 Sobre el león y el áspid picarás, Ollarás al cachorro de león y al dragón. Aquí el león significa una dificultad de la cual estamos tan temerosos que nos parece que fuera un león en nuestro camino precipitándose hacia nosotros en un campo abierto. Cuán diferente por otro lado es el ataque de la víbora o serpiente, porque se arrastra hacia nosotros en la oscuridad. Y aquí se nos promete que nuestros complejos, por más dragones que sean, serán disueltos por la realización de Dios. No hay nada que pueda ser resuelto con alguna forma de psicoterapia que no pueda hacerse mucho mejor con la práctica de la presencia de Dios. Los últimos tres versos son un glorioso salmo de resonante alegría y triunfo. Por cuanto a mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. No hay nada hipotético o contingente aquí. La declaración indica la fija decisión. Yo también lo libraré. En la Biblia, el nombre de algo significa la naturaleza o el carácter de esa cosa. La naturaleza de Dios es perfecta, omnipresente, todopoderoso bien e ilimitado amor. Y saber esto es ser puesto por sobre todas tus dificultades. Los últimos dos versos reúnen todas las implicaciones y promesas de este maravilloso poema y los representa al corazón temeroso o dudoso como una canción de triunfo. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo rociaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Cada día con Emmet Fox Lo libraré de larga vida y lo libraré de larga vida y lo libraré de larga vida.